Bueno, señoras y señores, para mí es un gran honor, como siempre, nuestros invitados. Para ese, para ese. Voy a presentar, y vamos a tener el honor de estar aquí en las mañanas con uno, con unos invitados. Para mí, o sea, es uno de mis héroes. Sí, para mí también. Sí, es uno de mis héroes. Cuando uno entrevista a un héroe, pues se pone uno emocionado. Emotivo. Yo estoy muy feliz, muy, 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 porque vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de esta manera, a ver si lo logro. Sí, ya lo entendí, ya lo entendí que es lo que quiere presentar. ¿Usted sabe qué es el arte de la ventriloquía? Sí. Sí, es el que... Hablan sin mover. Y está el mejor ventríloco del mundo. Es el mejor en este difícil arte de hablar sin mover los labios. El señor, el maestro, Carlos Donoso y Kini. Saludos primero a Kini, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué más, qué más, chicos? ¿Cómo estás? Aquí, Jorge. Sigue, sigue, sigue. Bienvenido. Hola. ¿Te caí? Qué rico. No, en doble beso. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Te estaba buscando el micrófono? Kini, ¿qué tal es? ¿Cómo va todo? Me estaba acomodando el micrófono. ¿Qué no me pusieron micrófono? No, selfie al aire. Bueno, contento de estar aquí. Sí, sí, mire. Con Jack Nicholson. Esto es, ¿cierto? Selfie al aire, mire. La sonrisa de Kini me encanta. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo va todo? Muy bien, chévere. Llegando a Ecuador. Casi me quedo con Donoso Mocho. ¿Y eso qué pasó? Se hizo un accidente allá en Venezuela, seis meses con la pata jorobada ahí. Ah, con la... ¿Y entonces le cuidaste las patas a él? Sí, no, es que lo atendí una mujer. Sí. Por ahí, desde noviembre está tú jorobado. No, fue el año pasado que tuvimos un accidente automovilístico. Sí. Y me tomaron unos puntos, pero la acosé una muchacha. Lo que pasa es que en esos meses, de noviembre, diciembre, le aconsejo a la gente que no se enferme. Sí, claro. Generalmente en las clínicas privadas o cualquiera, los médicos, bueno, se van de vacaciones. Sí. Y dejan a los... A los médicos. A los que no pudieron salir de vacaciones. Ajá. Y entonces, bueno, le tocó a una muchacha que se ve que se había graduado con la influencia de la DEA. ¡Ah! De la DEA. De la DEA. ¡Ah! Sí, porque... Eso fue terrible. ¿Pero era bonita? No sé si de él... Yo no la alcancé a ver, pero este estaba ahí tirado. Pero entonces no la pudimos ver, porque si no la hubieran demandado por los niños. Con algo tendría que pagar. Pero... Sí, pero fue una infección horrible. Le quedó al pie como un sondi. Así, carne telada. ¡Oh, por Dios! Y no, pero ya... Ya está bien. Gracias a Dios, sí, estoy mejor ya. Bueno, entonces, impresionado con este programa. Nunca había estado... No. ¿Cómo es que se llama? En la mañana con uno. Somos nuevos. Ya van apenas tres mesecitos. Muy interesante, ¿no? En la mañana. Y yo le dije a una... Ay, yo voy a estar en la mañana. Me dice... ¿Están dos mujeres? Sí, él va a estar en la mañana. Entonces, yo oigo que la gente se enreda con esos nombres que les ponen a los programas. Sí. Una dice... Ay, en la mañana con uno sí, yo en la noche con otro. Sí. Sí. Entonces, a las mañanas con uno, Kini, por el canal uno, ¿qué harías con uno, Kini? Con uno, ¿no? Con usted, bueno, haría el dos, el tres, ahí no, hasta cualquier número. Sí. Bueno, mira, Kini. ¿Qué pícaro? ¿Tú sabes que se murió un señor? ¿Quién? ¿Qué cosa tan curiosa? Estuvimos en Ecuador. Sí. ¿Qué cosa tan impresionante como hablan de arrastrado? Pero qué gente tan cariñosa, ¿no? Sí. Sí, son buenos. ¿Qué es impresionante? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, imagínate tú, se murió un señor médico, el doctor, llegó, Santero, lo dio y le dijo, ya, ya lo entiendo, señor, que hay ocultado. ¿Qué, qué hace? Bueno, Francisco Gómez, doctor, médico. Ah, no, señor, los proveedores por la puerta de atrás. ¿Sabe que me acordé ahorita aquí? Tenía tinto y casi me escupo. Cuando dijo que hablan muy poquitito, cuando yo estuve en Pasto, que es muy cerquita a Ecuador. ¿Dos pastositos? En Pasto, sí, me decían que hablan así, con la boquita cerrada y muy pegadito por el frío. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo harán entonces? Para no gastar tanta energía. Para reproducirse. ¿Quién es el segundo de las preguntas? Ay, Dios mío, Kini, ¿qué hace con las preguntas? ¿Y cuántos años tiene ya? No, una cosa terrible, mira, este, pues nos hicimos las cosas. Kini, Kini, ¿cuántos años tiene ya? Un tastucito, la novia, le dijo que quería sexo horario. Sí. Y el tastucito tuvo toda la noche hablándole de sexo. Bueno, ¿qué va a estar haciendo por estos días aquí en nuestro país? Bueno, mira, estamos de paso, veníamos de trabajar en Ecuador y voy a una gira que tengo en Venezuela. Y luego, posiblemente me toca Miami. Miami, oye, Miami es buenísimo. Sí, 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 sí. Si tú te quieres llegar con un millón de dólares de Miami, te tienes que ir con tres. Te gastas tú allá. ¿Y qué es lo que más te gusta de Miami, Kini? La nada. La nada. La nada, porque ya todo es caro, chavo. O sea, no, tú dices, oh, Kini, I like that, oh, it's nice, oh, wow, wow, wow. Y la misma cosa de allá, y el cubano y todo, las mujeres cubanas. Sí, me gustan las mujeres cubanas. Y hay un estanglish, entonces allá se le han pegado las cuestiones a los muchachos de que los cubanos con los cubanos, los tortorros con los tortorros, los colombianos con los colombianos y con los venezolanos, porque los nenos se juntan. Sí, sí, sí. Y entonces, y los judíos con los judíos, que los judíos no saben ni siquiera, mira, ni me da vergüenza. Sí. Esos judíos son una cosa seria. Pero entonces, ¿quién y con qué andaban? Fíjate que está un judío sentado así en casa. Vine a buscar a Moisés y se queda así sentado, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se quedó sentado? Así, sentadito, así, en la sala. Y Rebeca, tú eres Rebeca. Rebeca, yo soy Rebeca. Entonces, párate, Rebeca. Me paro. Dice, siéntate, siéntate. Ya viene, tú le dices. Me siento otra vez. No, párate, párate. Ah, aquí. Tú me dices a mí, vamos a hacer el show. Tú me dices, mira. Mira. Este, Jacobo no ha llegado. Es que Jacobo no ha llegado. Este, ya viene, estéralo ahí. Sí, yo lo estero aquí, camina para allá. ¿Nos vamos? No, tú sola, camina un momento a la cocina. Chao, chao. Y el Jacobo no le hace rastro. Eso, ¿cómo? ¡Kini, por favor! Y entonces, Rebeca le dice, ¿qué te pasa, desgraciado? ¿Qué te pasa, desgraciado? ¿Crees que yo soy una...? ¿Crees que yo soy una cualquiera? Ah, no, pero ¿quién habló de Tagar? Me lo estaba tocando, me lo estaba levantando el vestido. ¡Kini, atrevido! Eso es lo que aprendió por allá en Miami. ¡Kini! No, no, son terribles los judíos. Es nada, fíjate. Yo no tengo judíos. Ninguno de ustedes sabe por qué la sinagoga se llama sinagoga. ¿Por qué se llama sinagoga? ¿Por qué se llama sinagoga? Porque sinagoga no los dejan entrar. Oye, terrible, yo tenía un amigo que tenía caries en el pelo. ¿Tú puedes creer eso? ¿Caries en el pelo? Sí, señora. ¿Cómo es eso? Sí, eso, hasta que no se le empezaron a caer los dientes al teine, no se dio cuenta. ¡Ay, Kini! ¿Cuándo vamos a tener a Carlos Doroso y su show aquí en nuestro país, disfrutando de todos los personajes? Sí, después quizás que venga de Miami, creo que conmigo estamos probando una gira aquí en Colombia cuando regrese. Será un placer regresar. Oye, tengo rato que no actúo en Colombia, ¿verdad? Sí, es mucho rato, más de 50 personajes ya más o menos en el show. Hay varios, bueno, ya como yo venía mucho al Festival Internacional del Humor, pero ahora son muchos muñecos y ahora creo que voy a tener que hacer yo un Festival Internacional del Humor de los muñecos. De Donoso. Sí, por ahí no sé si tienen la imagen, pero hay muchísimos muñecos que... ¿Y ellos van a ser los protagonistas de este festival? Ellos son cada stand-up comedy, cada uno de ellos. Ah, cada uno tiene su stand-up. O sea, Kini tiene ahorita su stand-up comedy, ¿cómo se llama el stand-up comedy? No, yo sería el lizarazo, yo los dirijo. Ah, el lizarazo. Si yo cuento, ni chistes, mira, ahí está el argentino, ¿ves? Ahí está el borracho. Sí. Ese es Don Toño. ¿Don Toño? Este es el canello, este es medio árabe este. Es árabe. Ah, ese chistingo, ya todos lo conocen, que es más dulcecito, tiernito, aparito, un cubano. ¿No está aparito? A ese lo secuestraron en Miami. Ok. Este es Don Yodani, lo nacioso esto, ¿no? Este es el gringo, el gringo que quiere hablar castenario, ¿tú sabes qué? Castenario. Ah, no, esa de Jessy creo que es... Sí, ojo y azul y todo lo que... Sí, sí, ese creo... No, 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 no es ese. Ah, ese es un llanero. No, hay mucho, hay mucho. Y faltan más todas que no hay ahí. Carlos, Kini te ha hecho pasar muchas vergüenzas, así como la de ahorita, es muy imprudente. Sí, con él se pasan unos malos ratos a veces, pero no. No, lo que pasa es que, yo no sé, yo no he dado cuenta, yo he estado viendo los estándar con él, y todo es sexo en la vida, ¿tú te has dado cuenta? Sí. Todo el mundo habla de sexo. Todo el mundo. Y hay la gente, la gente que dice que el sexo es malo, yo le voy a decir algo. Escúchenme bien, si el sexo fuera malo, usted no estaría en el planeta. Nadie lo hubiera hecho. Y los chinos, los chinos es terrible, los chinos, oye, van a ser la primera potencia del mundo, ¿no? Sí, y eso es muy bien, ese análisis. Y yo creo que son los más sexuales, porque son los que más hay. Y además por la religión, que me han dicho, la religión de ellos es muy estricta, muy fastidiosa. ¿Cómo es, cómo es? Ellos no pueden tener relaciones sexuales hasta que se casen para tener hijos, por eso que son tantos. Ah. O sea, tienen paternidad. Ni siquiera pueden tener autosatisfacción sexual, tienen que aguantarse. Sí, eso es terrible, por eso es que los chinos salen amarillos, porque ya eso sale... Bueno, claro, no sé. Kini, si le tocará escoger novia, ¿de dónde? ¿De qué región le gustaría? No sé, este, uno sé ya su sorpresa. Sí. ¿Has tenido novia ya? ¿Ah? ¿Has tenido novia ya? Sí, sí, yo he tenido novia. Eso sí, no como Daily que tiene novios. Lo siento que cuando estuve con Daily, se lo pueden ver, Daily entrevista a Donoso, y no entrevistó a Donoso, no entrevistó a mí, son mentiras. Ahí sí. Pero búsquenlo como Carlos Donoso. Entonces, lo entrevistó y entonces él empezó con que él se había dejado de eso. Cuando yo le empecé, dije, bueno, ¿y tú qué? Dice, no, no, yo no, ya yo me dejé de eso. Dice, yo no conozco locas repentinas. Yo no. Kini, pero no se haga el loco. No, pero oigan, muchachos, les voy a decir. Ah, no, no lo puedo decir. Kini, no me ha respondido cuál es la mujer que le gustaría tener como novia. ¿De qué país? Tantos que ha recorrido. Bueno, colombiana es un muy rico. Sí. Eso es muy rico. ¿Cómo así? Las mujeres son una cosa seria. Cada una tiene su estilo distinto en cada parte del mundo. Ajá. Las venezolanas están muy buenas y tazan con ese cachetón con diciendo, sígueme que tengo trenio, pero no, no. Cuando yo la colombiana te mira, es muy dulcita. Ajá. Ajá. Y luego, pues... ¿Luego qué? Cuando viene a ver, sigue siendo dulcita. Ajá. Sí. Ajá. Muy celosita. Ajá. Pero eso es bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque mi amor se murió de frío porque no había celo. Ajá. No, y es que es una cosa seria, es que las mujeres son terribles entre ellas. Mira, nosotros los hombres, fíjate, las mujeres se hacen las que te conté, el cachetón, la cara, todo. Sí. Y yo vi ahorita que estaban, una vieja que le ponían un papel, tú sabes lo que es ponerse un papel en el ojo, esa cosa que le estaban haciendo... Ah, las pestañas. Las pestañas, sí, sí. Imagínate, tú te hiciste eso hoy. No, 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 no. Nosotros no hacemos... Él le tiene que hacer pan natural. Entonces, dime una cosa, ¿qué tendrán los hombres entre las piernas que las mujeres se arreglan tanto? Mejor no digo. No sé. Son muy interesantes. Muy interesantes. Hablemos de mujeres, Kiri, mexicanas, ¿cómo les parece? Las mexicanas son una cosa seria. También sienten en todas partes del mundo las mujeres que quieren a su marido, que es muy difícil. Sí. Que las mujeres generalmente no quieren a su marido, pero es muy difícil. ¿Usted cree que te lo puede? Sí. Sí. A ver, mujeres, si hay alguna que quiere a su marido, ¿qué es lo que te parece? A su marido, que le dante la mano y diga, yo quiero a mi marido. Cariño. Allá, allá está, Carolina Oliver. Felizmente casada. ¿Por qué no lo carga? ¿Por qué no lo carga? Porque está trabajando. Porque el marido está trabajando y está aquí. Ah, no, 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 no. No hace nada así. Mira, es más, fíjate que este mexicano está en la cocina. Sí. Y llega la mexicana y le dice, órale, ¿dónde andas, Tancho? Es aquí, en la cocina. Siente, viendo qué hace uno, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Matando moscas Y no se confortan con eso ¿Cuántas has matado? Pues cinco Dos machos Tres machos y dos cendras Específico Sí, tres machos y dos cendras Órale, no manes ¿Cómo vas a decir que tres machos y dos cendras? ¿Cómo sabes? Bueno, era fácil, re facilote Tres en la lata de cerveza y dos en el teléfono Kini, el señor Carlos Donoso y un nuevo integrante El señor Lalo ¿Cómo estás, Lalo? Encantado de estar a tu lado, Jorge Muchas gracias Aquí, mañana con uno Sí Y en la noche con otro Ay, qué idioto eres Lalo Lalo Me encanta tu pinta Estás muy a la moda Ay, gracias Con brillante A mí me encanta ese vestido A ver, párate Sí, me paro, papá Yo sé vestido A ver, evalúame Que nota de vestido transparente Tucho, así lindo Sí Una cola tipo etiqueta Sí Ajá Y la otra cola más arriba No, está bien No, esa no se muestra aquí No, no, no Esa no Y además que tienes el pelo paradito Tiene cierto parecido con Tengo cosas paraditas así Sí ¿Qué? ¿Cómo? Esta es la moda tón Ay, tonte aquí Te arreglaste Bueno, niños que estamos en horario familiar Por Dios Hablando familia Sí, sí, sí Lalo es el polo tierra de Kini ¿Cierto? ¿Qué? Lalo es tu polo a tierra ¿No? Ni a tierra, ni en cama, ni cerca, ni lejos No, no se la llevan Siguen, siguen Toda la vida han estado ahí No, yo nunca voy a contar Y ustedes tantos años juntos Y no han superado esas diferencias Juntos nada Juntos pero no revueltos Sí, señor Yo estoy aquí separado por este caballero que me obliga a trabajar con este desertor testicular ¿Cómo comparten el baúl? ¿Cómo comparten el baúl, la maleta, entonces? ¿Compartir qué? Nada ¿Nada? Ya, ¿tienes el baúl separado entonces? Claro, no, no, no A mí me gusta la química y la química es otra cosa Oye, estaba leyendo una revista ahora Sí Unos artículos que leí en el periódico Decía Increíble, ¿no? La gente como escribe Sí Ay, sí, yo leí un reportaje bellísimo ¿De qué? Decía A mí el tiento se me pasa volando Un capitán día a día No lo voy a decir Carlos Qué idiota eres Yo di una cuestión química que era H2O es agua Sí T-O más T-O-K-K T-O-K-K Bueno, no sé, resultados Químicos que no entiendo Yo para química siempre fui como muy regular, la verdad Sí, igual a la caca, sí, no sé Sí Don Carlos Donoso, para los que no saben por ahí, es abogado Sí ¿De alguna vez ha ejercido? Lamentablemente es abogado Porque lamentablemente, Kini Bueno, porque chico, yo le pagué los estudios ¿Cómo? Ah, le pagaste los estudios a Kini Ay, tú tienes que hacer, va a pagar algo O sea, tú lo mantienes, tú lo mantienes, Kini Es la triste realidad o no sé Reconócelo Carlos, ¿qué dice a eso? Bueno, él me ha ayudado mucho Te ha ayudado ¿Quién te conoce si no es por mí, chico? Te saca la tierra ¡Ay, Kini, qué chancho, qué circo! Ojo en la pantalla ¡Qué narrano! Y alguna vez tiene un narrano con la cola atalante ¡Basta! Bueno, ¿de verdad alguna vez ha ejercido Carlos Donoso como abogado? Claro, cómo no Yo litigué mi país Fue abogado del sindicato de radio y televisiones Mi especialidad es civil, pues Sucesiones, tránsito, contrato civil Penal no me gusta Yo siento el protestado eso Porque es muy injusto Yo haría una revolución en cuanto al derecho se refiere Está el derecho penal Penal, ok Esto está adienta a las mujeres Tú no tienes que estudiar el derecho vaginal Y no lo dan Sí Entonces es un ataque contra el hombre que no puede ser O sea, Lalo sí estaría de acuerdo con el derecho penal Ay, me encanta Me encanta Mira Acuérdate que no van tan celos Lalo, ¿y pensaste en algún momento entonces estudiar derecho penal o no? Bueno, sí, yo sería penalista Es penalista y no se ha graduado Necio Ay, yo no sé hasta cuándo lo voy a aguantar Hasta que se lo saque ¿Cómo? Hasta que le saque la rabia La rabia La rabia La rabia Sí, claro Bueno Carlos también es Y entonces ustedes trabajan todas las mañanas aquí Sí, todas las mañanas estamos aquí De 7 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana El lunes a viernes ¿Ah, sí? Ok Sí, bueno ¿Desde qué hora a qué hora? De 7 y 30 a 11 y 30 Ya lo saben De 7 y 30 a 11 y 30 Estamos aquí En la mañana con uno Con este, con el otro Vienen todos para acá Así es Y cuando quieran nos pueden volver a acompañar Claro Y claro ¿Estás feliz con Kini, no, Mónica? Yo estoy feliz con Kini Me encantan los ojos ¿Sí? Sí Mónica, ¿y a ti te gustan los niños? Los niños, sí Vamos a hacer uno, pues No, todavía no Me gustan para lejitos Tengo un primito Que te está viendo en este momento Y está feliz Hola, Trinito, ¿cómo estás? Juan Camilo Juan Camilo, ¿cómo te da? ¿Qué edad tiene? Juan Camilo, tiene 3 añitos 3 añitos Hola, Juan Camilo, ¿cómo te da? Tienes 3 añitos Te salto un cero hasta los 30 No, pero Bueno, el show de Carlos Donoso, ¿cómo se llama? Hay varios Sí Tenemos uno que se llama La historia obscena de la humanidad La historia obscena de la humanidad Que a lo mejor la vamos a traer Sí Está el Congreso Internacional de los Muñecos de Carlos Donoso Congreso Internacional de los Muñecos He puesto varios muñecos Este Bueno, hay una cantidad de la infidelidad La infidelidad ¿Con cuál de esos shows? Es que ahorita no se puede ser infiel Con el Twitter Eso no es como antes, ¿sabes? No, eso es terrible La infidelidad Eso sí es terrible No, eso es terrible Te encuentran enseguida Ya enseguida No, mi amor, yo estoy aquí Tú sabes En la oficina ¿Por qué me engañas? Estás en un restaurante Desgraciado Y te voltea Te contesta Por las verdes O por lo que tengas Aquí está Una foto con la tita que está ¿Quién te dijo eso? Un pajarito, claro El Twitter Pero entonces ¿Kini tiene redes sociales o no? Sí, tengo redes Yo no Para que mi mujer No me ande persiguiendo No Mejor no No, yo uso los teléfonos Retardados mentales No los inteligentes Sí Qué pecado La novia de Kini No Yo no podría ser tu novia, Kini No, no, no Es que no se puede tener Muchas novias La novia La mujer Cuando hay una competencia vaginal Entre ellas Pues son muchas ¿Qué? ¿Cómo es esta competencia? Terrible Como son más que nosotros Entonces Cuando ven un tito Le caen todo Porque Y todo Y él Como un pajarito es grana No sabe dónde va Y entonces Ella se arregla Haciendo aquí Ya como viste Te atentaste Y tú Y entonces Si hace el amor con ella Y lo haces bien Ahí pobrecito ¿Por qué pobrecito? Te hipoteca en el que te conté ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién andas? Claro Le montan la perseguidora Y entre ella Ella, mira Es difícil Una muchacha O una mujer Que no diga Que su amiga Le quitó el novio Ah, por eso Es mejor no tener Muchas amigas Eso no Sí, por eso Casi no tienen amigas Sí Ay, yo te quiero tener amigos Claro, por eso Claro A menos que sea gay Le lleve el marido Pero Y es terrible Porque Fíjate que Entre ellas Una le dice a la otra Si te digo Que me acosté Con tu marido ¿Somos enemigas? ¿Somos enemigas? Ay, no puede ser Sí ¿Y qué le dijo? Dijo No Somos amigas No No ¿Y cómo quedamos? A mano Ferra A mano Carlos Carlos Con este show Con los muñecos ¿Vas a hacer gira Internacional? Siempre Estamos en eso No te digo que ya Después voy ahora A A Venezuela Venezuela Por estos días Por estos días Me toca ir a A unos sitios Creo que Puerto de la Cruz No sé si Maracaibo Margarita No sé Y de allí Venezuela Miami Miami Atlanta Una rodadera Todo el tiempo Nunca estarás en tu casa Te despieras Y no sabes dónde estás Sí Y después creo que venimos a Bogotá Bogotá Medellín Medellín Papá Tú sabes que un país Alecia La mujer Quiero hacer el amor ronco Y eso como sin voz ¿Quiero hacer el amor ronco? Sí ¿Para Cali o no? Claro ¿Cómo vamos a ardir a Cali? Seguramente tenemos En el municipal O en el Jordi Isaac O en el uncito O en el Jordi Isaac O en el uncito O en el ¿Qué te importa? Saca la tierra Cuidado con la pantalla Akinny por favor Con nuestro video Cuidado con un descache Bueno y Aquí tenemos Un otro atrocinante Que tengo que hablar El que nos atrocina a nosotros El jabón catullito Jabón capullito El jabón que quita la mancha Y deja el hoyito Pero le quita la mancha Muy buen jabón Porque es muy abrasivo Sí Debe ser muy abrasivo Y ¿Y ese también lo utiliza Lalo? Ay no Yo no No ya lo quito Ya lo tiene Lalo es más delicado Yo sí Ay sí En serio Yo uso perfumes divinos No huele a mono No huele a mono Lalo tiene pared Te da joleto bien Huele Huele ¿Y eso qué? Es un extracto de perfume francés Extracto de perfume francés Yo también Yo uso otros perfumes Porque estas cosas raras A mí no me gustan Es que tú eres homofóbico No, no, no Homofóbico No puedo ser Porque tengo amigos hombres Con los que jugamos golf Peleamos Luchamos Tomamos cervezas Salimos a ver Mujeres Yo soy amigo De los hombres Y gayfóbico Yo sí soy Yo ya sé Que es lo que pasa aquí Y anofóbico Eso no Ya Que religión eres tú Bueno Yo luterano ¿Cuál es esa religión? Cambio mucho de lútero Ah, perdón Ah, ok ¿De lútero? Sí No, o sea Digo yo No entiendo nada El que lo agarró Lo agarró Así es Yo ya Ya detecté ¿Cuál es el problema Entre ustedes dos? Para que no se burlen más de mí ¿Por qué? ¿Cuál será? ¿Cuál es el problema? ¿Tú crees que yo tenga Un problema con él? No, Kini Le tiene envidia Al pelo de Lalo El pelo de Lalo Ay, Dios mío Yo tengo los mismos pelos Pero los tengo escondidos Oye, Kini No, es que no Ya Voy a hacer una recomendación A esta hora Para ustedes tres Una recomendación Toda enfermedad Degenerá y debilita El organismo Disminuyendo totalmente Su calidad de vida Que la enfermedad No sea causa de tristeza Para usted o su familia Si está sufriendo De alguna enfermedad Que no ha podido curar Por la cual ha malgastado Su dinero Y si a causa de esta enfermedad No duerme No come O no puede trabajar No sufra más Clínica Naturiza Pone a su alcance Una alternativa De salud efectiva Para mejorar Su calidad de vida En Naturiza Saben que para tratar Efectivamente una enfermedad Hay que buscar la causa O raíz Para erradicarla por completo Ataque ya su enfermedad Con esta exclusiva Campaña de salud Solo durante el mes de mayo Por solo 18 mil pesos Recibe en ofrecimiento especial único La consulta médica especializada Además le entregaremos Los medicamentos gratis Para su enfermedad O síntoma Que más le esté aquejando Así como lo escucha Medicamentos para su enfermedad O síntoma Que más lo esté aquejando Gratis Nada más importante Que la salud Pero no tiene por qué ser Lo más costoso Invitados Invitados Para mí es un honor O sea Para mí son héroes Qué cosa tan seria La enfermedad Oye Qué cosa Estaba yo Increíble oyendo Perdona que te interrumpa Jorge Esas cosas de los remedios Y la salud Sí, claro Porque hay unas enfermedades Que no se curan No tienen No Hay gente que no se cura Yo no Lo de Daily Este Eso no Eso tiene tratamiento Pero no Tratamiento de Catatlasma de Ondra En la espalda Por ejemplo No, no Se cura No tiene remedio Qué terrible Yo creo que eso es eléctrico ¿Cómo que eléctrico? Yo creo que hay un cortocircuito abajo Que lo que te pusieron a funcionar Funciona al revés Quizás con algún sistema De fusibles No sé Digo yo De verdad puede ser Sí, puede ser Sería lógico Porque siempre está Tomándole Montándosela tanto Atacando al halo Es que yo soy muy católico Muy católico Muy religioso ¿No era luterano? Sí, también Luterano, sí No me parece que A uno Dios te da un don Está que lo uses Sí Imagínate Allá arriba en el cielo Antes de bajar Uno escoge los cuerpos Sí Ah, uno escoge ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, sí Dicen Porque el wifi ¿Tú crees que es nuevo? Eso hace rato Lo usa Dios Ajá Y la lántara Y la pared Al de la mujer O sea, hay que enchufar Para que se dé luz No, no es Claro Demora un poco Para que dé el corrientazo final Y tenga la vida Pero mientras están en el proceso Ahí nos van a cerrar Allá arriba saben perfectamente Cuáles son los cuerpos que tú vas a tener Con lo que te vas a enfrentar a la vida Porque cada uno vino con un don Todos vinieron con un don Y cuál es tu don ¿Cuál es tu don? Tu don Don oso Pero, por ejemplo, tú sabes, de chiquita a ti te gustaba animar, hablar, te gustaba Sí, sí Y a ti, Jorge Sí, también Entonces, mira, aquí están haciendo lo que Dios le dio Sí Y a esto, a lo mejor lo puse a cantar O le gustaban las cámaras Le andaban sacándole fotos a las muchachitas cuando se sentaban mal Ahí están de canarógrafa Sí Cada quien viene con un don Sí, claro Y entonces, claro, hay gente que pide Ay, díganle esos títulos Ah, me encantan esos pectorales Sí Esos brazotes Sí Oh, qué buenos glúteos Tremenda Pompis Este va a ser bombero Qué maravilla Ah Bueno, quiero ese cuerpo Sí Y entonces, cuando viene el momento de la coctulación ¿Cómo le llaman? ¿Cortulación? Ajá Sí, la copulación Sí, sí, sí Cuando viene el momento del corrientazo final Del corrientazo Están las almas Ti, ti, ti Y se tiran Cha Para abajo Y ya Y dio a luz Entonces Dio a luz, ok Y de repente sale uno cantando Hay que vivir la vida loca Y entonces Y la mujer Oh Y resulta que sí es loca Sí Y entonces Dios los castiga por eso, Lalo Porque para qué pide Esa cuestión de donderos Y no la da a usar Y Lalo, Lalo escogió entonces también Ay, yo no No, no le hagas caso Yo realmente No tengo nada Yo no sé por qué él piensa eso de mí Son trolenas de él Claro, es un títer cantrotus erectus ¿Se nace o se hace? Erectus y a mucha honra ¿Viste? Bueno, William Shakespeare tenía esa duda ¿Ser o no ser? Es ahí el dilema Es ahí el dilema ¿Tú crees que es Shakespeare? Yo pienso que sí Bueno, si diría con una escena Con algo tendría que estar con la rienda Lalo, ¿le gusta mucho Shakespeare? Me encanta Ay, bellísimo, Shakespeare ¿A ti te gusta Shakespeare? No, pero ya no Debe estar un puchi, muerto, hediondo ¿Te gusta leer entonces mucho, Lalo? Me encanta la lectura Oye, te voy a conseguir un trabajo en la Biblioteca Nacional Ajá Sí ¿En serio? Sí, un amigo mío traje ahí Yo te lo consigo Sí ¿Y haciendo qué? Bueno, sacando texto y metiendo texto Leas texto, pues Tengo bastante texto ¿Y aquí ni te gusta leer? No Me gusta ver ¿Te gusta leer? Porque es que las letras me marean Tiene bien desarrollado La visión Por lo que los ojos son tan grandes Claro Bien salidos Todos los arreglos femeninos Eso es una maradilla Bueno, pero ¿Qué les puedo decir? A ver ¿Qué les puedo contar así? Que no sea Que sea decente Que sea decente, Kini Bueno, el amor El amor en los viejitos Cosa tan linda Ya con esto me doy Mira qué cosa tan bellas Los viejitos en el amor Dice que un viejito Sí Con una viejita 80 años los dos ya Ay, qué lindo Ay, qué lindo Qué bonito Qué tierno Que vas a ver tú de eso Entonces Ya sea Los diosos Mariposos Entonces llega el viejito Y se acuestan en la camita El viejito y la viejita Sí Y el viejito Le agarra la mano a la viejita Sí Qué tierno Y la viejita le agarra la mano al viejito Así, así Agarradito Así agarradito Así es Y así se quedan dormiditos Dormiditos El gran Carlos Doloso Señores Aquí en las mañanas Con uno Con sus personas Skinny y Lalo Grandes 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 Personales Grandes héroes Sí Que nos han hecho reír Gracias por lo de los Tiempo Carlos Próximamente entonces aquí en Bogotá En Medellín En Cali Le avisaremos por este canal Vamos a venir a decirle Mire, vamos a estar en tal parte En tal parte Sí, qué bueno Pronto, muy pronto No se lo pierdan Muchas gracias por estar aquí con nosotros Con los personajes Por divertirnos tanto Me encantó a ti Jorge Sintático Y tú Gracias Gracias Pico Pico Muy amable De verdad que me encantaría quedar Bueno, quédese entonces aquí al lado mío Quédate aquí al lado mío Lalo No hay ningún problema